Vamos a pintar encima del primer que está bien profundo, no sé si lo pueden sentir ahí. ¿Cómo están mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint, tu canal para el aprendizaje de la pintura automotriz y mucho más. Aquí tengo un Jaguar 2013 y hace algún tiempo teníamos planificado hacer un trabajito de pintura bien básico, bien sencillo, pero recién se da cuenta que manejando detrás de un camión se salpicó de algo en el capó. Me trae el carro y cuando empezamos a mirar el carro nos damos cuenta que tiene muchas salpicaduras en todo el frente del auto, lo que pudiera ser ácido o algún compuesto químico que dañó bastante la pintura. Entonces ahora el trabajo se va a complicar un poquitico más porque vamos a tener que ir un poquito más profundo para poder reparar todo ese daño que causó este material. Y lo que vamos a hacer es que vamos a lijar todo hasta donde necesitemos, vamos a chequear bien el auto, lo que es el capó y los guardafangos para ver hasta dónde tenemos que llegar en la reparación. Y obviamente vamos a tener que pintar por ahora lo que son los dos guardafangos, el capó y el parachoque. Todavía no he detallado bien el auto, lo vamos a hacer ahora en conjunto ustedes y yo para ver si necesitamos llegar hasta las puertas, que ojalá que no sea el caso porque ya no vamos a tener que estar expandiendo mucho. Vamos a detallar bien qué tenemos que hacer y a partir de ahí vamos a tomar la decisión cómo vamos a empezar a trabajar el carro. Ok, así que vamos para allá. Ok, entonces vamos a revisar bien el carro. Lo que les había comentado anteriormente es que el auto lo íbamos a pintar porque tenía todas estas cositas en el capó. Ya esto es bien viejo ya y tenía como algunos top chop que lo habían hecho anteriormente al carro. Esa era la situación por la que íbamos a pintar el capó básicamente. Ok, entonces esto es lo que le sucedió al carro. Está bien profundo. No sé si lo pueden sentir ahí. Ok, ese tiene muchos por aquí. Tiene este bien grande aquí. Tiene otros por aquí, etc. El parachoque también tiene este aquí. Esto era viejo, eso lo íbamos a hacer un torchó anteriormente. Obviamente ahora lo vamos a arreglar bien. Este lado también. Por este lado sí no tiene nada. Este lado está bien. Vamos a revisar el otro guardafango. Este guardafango sí tiene unas manchas por aquí. Pero bueno, esta se puede ir, esta se va, esta sí está un poquito profunda. Ya sí, aquí penetró en el clip, aunque no se siente mucho o no se siente prácticamente nada. Aquí tiene un chip. Vamos a ver la puerta, si dañó algo en la puerta. Uf, aquí tiene uno. Tenemos bastante espacio para poder difuminar el color ahí. Si ustedes miran bien el carro, como les estaba comentando, es un 2013. El carro ya, mi amigo trató de levantar un poquito y copar la pintura. Y la persona que se lo hizo no tomó mucha conciencia de este tipo de detalle. Así que nos va a tocar quitarle toda esta contaminación del compound para que no nos vaya a provocar ningún desastre en la pintura. No le vamos a quitar nada de esto, mi gente, porque todo ya es un auto muy viejo y no queremos tener que romper algo aquí y que vaya a tener que gastarse más dinero de lo que estábamos planificando. Igual que el parachoques, aunque tenemos bastante... Aquí está un poquitico complicado, vamos a empapalar bien. Pero tenemos bastante espacio donde poner el tape. Así que ahí no nos preocupamos mucho. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entonces empezar a trabajar en el carro y vamos a ver hasta dónde tenemos que penetrar lijando este capó. Este capó es de aluminio. Así que vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Vamos para allá. Bueno, primero lo que voy a hacer es que voy a empapelar esta columna para no dañarla, porque esta columna obviamente no la vamos a pintar y también voy a tener cuidado con esta parte de arriba del guardafango. Para no dañarlo, porque este guardafango, por lo que vimos ahorita, lo vamos solamente a lijar prácticamente toda esta área en lija 800 para la difuminación. Aunque ya veremos cuándo lleguemos aquí, en qué condiciones está esta parte de aquí. Si se va con lija 800 o si tengo que darle lija 600. A lo mejor creo que voy a tenerle que darle un poquitico de lija 600 para eliminarlo completamente y que no vaya a suceder ningún problema ahí en el futuro. Entonces, le voy a dar lija 400 a todo el capó. Vamos a determinar dónde están todas las imperfecciones, todos los chips de ácido y luego vamos a rebajarlo con lija 320. Lija 320 y un bloquecito para dejarlo lo más plano posible. Este guardafango también lo voy a empapelar solamente por precaución, porque este guardafango ni siquiera lo vamos a llegar cerca de él, porque este guardafango sí definitivamente lo vamos a lijar solamente en lija 800. para lo que es la difuminación del color. Así que vamos a montar todo, vamos a prepararnos y vamos a empezar con el lijado. Bueno, ahora que ya lijamos ya si podemos determinar bien todos los detallitos del capó. Todas estas cositas son obviamente chips de la carretera, etc. Esta era la razón por la que al principio íbamos a pintar el capó, por estos detallitos. Pero ahora tenemos que entrar más profundo con estos detalles que están aquí. Pero lo que estoy mirando es que están superficiales. En ninguno de ellos se ve en metal. Así que estamos bien ahí, por lo menos sabemos que no traspasó, que no llegó en metal, que no tenemos que preocuparnos que vaya a corroer el metal en un futuro. Este se ve bien, que lo que hizo fue, ahí solamente hay que rompió el clear. Este también, este también. Ok, vamos a bloquear eso. Vamos a bloquear el lija 320. Si necesitamos darle primer, entonces le damos primer, que es lo más seguro. ¿Ven? Esto es Fichai. Esto no parece que sea Fichai, pero esto es Fichai, eso es Fichai. Tiene mucho Fichai el capó. Yo acabo de llamar al amigo mío para preguntarle, para comentarle, y él me dice que este capó es de factoría. Así que si es de factoría, tiene Fichai de factoría. Ok. Nada es perfecto, mi gente. Nada es perfecto. Un carro caro de factoría y viene con Fichai la pintura. Ok. Así que entonces, vamos a empezar a bloquear estas partes. A ver hasta dónde llegamos, dejarlo lo más liso posible. La aplicamos un poquitico de primer, vamos solamente a concentrarnos en el hood. Y entonces cuando ya tengamos listo el capó, entonces pasamos al guardafango derecho, que es el otro que tiene el problemita. Pero como les había enseñado ahorita, ese guardafango no me preocupa mucho. No creo que si en el capó no traspasó suficiente, la base y llegó a metal en el guardafango, eso obviamente no tampoco pasó. Así que vamos a empezar con el capó. Bueno,忘aleleleleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleble emptybleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleble bueno si miramos bien menos mal que no tuve que llegar al metal aquí eso que estamos viniendo ahí abajo es el ciler de factoría el sellador de factoría ok aquí también y también aquí también básicamente todo todo se quedaron menos mal que se quedaron en la superficie aquí si tuve que ir un poquitico más abajo todavía están viendo ahí el chip que hizo la piedrita cuando le dio al capó toda esta parte de aquí la voy a rebajar con lija 320 toda esta área aquí la voy a rebajar con el hija 320 esta área no es necesariamente plana por lo que no importa si le damos con el día aquí hay parece que hay un desperfecto de fábrica ok entonces voy a lijar ahora con el día o la lijadora sin el pad de esponja solamente con el pad plano para rebajar bien hacerle featherage o lijar bien todo lo que es el borde de la lija 320 dejarlo bien listo para entonces darle un poquitico de primer bueno ya el capó lo tengo completamente lijado completamente listo lo único que me faltaba era lijar el borde para cuando pongamos el tape cualquier residuo de primer que vaya a caer un poquito más allá donde lo vamos a aplicar que donde quiera que caiga pegue bien el parachoques tiene algunos detalles obviamente de la carretera vamos a lijarlo bien vamos a medio que empapelar para cuando apliquemos el primer vamos a tapar los sensores fundamental vamos a empezar con una lija 320 para rebajar todos esos chips que tiene arañazos vamos a dejarlo lo más liso posible para aplicarle entonces el primer vamos a dejarlo bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para el empapelado vamos entonces a movernos, vamos a llevar el auto al taller para entonces empapelarlo y pintarlo. Vamos para allá. Bueno mi gente ya tenemos el auto aquí dentro de la cabina, lo tenemos listo para comenzar a pintarlo. Como les había comentado, vamos a pintar encima del primer. ¿Por qué vamos a pintar encima del primer? Porque yo sé que muchos de ustedes no tienen la posibilidad en sus países o inclusive aquí mismo en los Estados Unidos de conseguir selladores a la hora de pintar. Por esa es la razón que vamos a aplicar hoy en este auto la pintura encima del primer. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a pintar encima del primer? Vamos a conversar un poquitico de cómo debemos de preparar el auto para realizar este tipo de trabajo de pintura. Algo bien fundamental cuando vamos a realizar un tipo de trabajo como este es cómo tenemos que lijar para aplicar el primer y luego cómo tenemos que lijar para que la superficie nos quede idónea para recibir lo que es la pintura. En este caso, cuando lijamos el auto antes de la aplicación del primer, lo lijamos en lija 400 para preparar la superficie del auto cuando fuéramos a aplicar el primer. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que cuando aplicáramos el primer, todo el primer cayera en una superficie correctamente lijada para que a la hora que lijemos el primer, donde quiera que quememos el primer encima de la pintura, eso quede una superficie completamente lisa para no tener consecuencias cuando estemos pintando el auto. En muchas ocasiones me han preguntado que cuando pintan encima del primer, se le hace como un mapa en toda la orilla lo que es el primer. Esto es producto de dos cosas. La primera, como les estaba comentando al principio del video, debemos de lijar bien la superficie antes de aplicar el primer para que el primer caiga en una superficie completamente bien lijada. Y la segunda es que estamos sobre reduciendo la pintura en algunos casos, no es en todos los casos. Si no lijamos correctamente o no lijamos cuando aplicamos el primer y el primer cae encima de una superficie sin lijar, ese primer nunca va a pegar correctamente bien. Y cuando estamos aplicando la pintura, en el caso de que sea sorbente, esos sorbentes antes de evaporarse van a penetrar por debajo de ese primer que no está bien, digamos, pegado en la superficie porque no lijamos bien la superficie antes de aplicar el primer. Eso hay que tenerlo bien en cuenta cuando estamos preparando y sabemos que vamos a pintar encima del primer. La superficie tiene que estar bien preparada, bien lijada antes de recibir el primer para que cuando lijemos toda esa superficie, todo ese primer se funda con la superficie vieja o con la pintura vieja y quede una superficie uniforme lista para recibir la pintura. Entonces ya tenemos el auto limpio, lo tenemos listo. Vamos a comenzar con la aplicación de la base, mi gente. Así que vamos para allá. Para este trabajo de pintura voy a usar mi pistola Meiji que seguramente ya me han visto usarla en otros videos. Tengo un video bien especial de un review que le hice a la pistola y mi gente les quiero decir que esta pistola es exquisita. Esta pistola es súper buena. Me encanta muchísimo, por eso me ven usándola en muchos de mis videos porque deja una terminación fenomenal. Aparte de que la aplicación es bien fina y el abanico que tienes bien grande, lo que te permite difuminar no solamente colores sólidos, también los colores metálicos. Así que mi gente, vamos a usar la pistola Meiji Fine Accord para este trabajo de pintura. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya le aplicamos cuatro manos de base. Por ahora se ve estupendamente bien, estupendamente bien. Vamos a dejarlo que se seque. Si tiene alguna basura se la arreglamos antes de darle clear. Para que el auto salga lo mejor posible. Lo que les había comentado acerca de los mapas cuando pintamos encima del primer. ¿Se acuerdan que esta área de aquí tenía todo primer? Pero si miramos bien, perfecto. No hay ningún mapa. Esa es la idea de lijar correctamente bien el primer. Cuando vamos a aplicar pintura encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente y esto es todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado y que hayan entendido esta explicación que les traté de dar. De a la hora que vayamos a aplicar el primer. Como aplicarlo, como lijarlo para que no vayan a tener problemas en el futuro. El auto quedó fabuloso. El clear quedó con tremendo brillo. Una basurita aquí y allá. Que eso luego lo vamos a resolver. Si te gustó el video, no te olvides de darle un like. Comparte el video. Si conoces a algunas personas que estén interesadas en hacer su propio proyecto de pintura. Compártelo este video. Que tiene muchos tips a la hora de la preparación y la aplicación del primer. Para que no vayan a tener problemas en el futuro. Cuando realicen su propio trabajo de pintura. No quiero despedirme sin antes recordarle que si eres nuevo en el canal. No te olvides de suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas los últimos videos que pongamos en el canal. Nos vemos en el próximo video. Check it out. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!